acompáñenme a hacer una este sacar la manteca de la lonja de cerdo o puerco como usted lo conozca y bueno y vamos a hacer tortillas de repollo morado y miren y nos hacemos un rico taco delicioso muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches mi linda gente en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre un cordial saludo desde acá en la cocina de mercedes blog hoy miren compré lonja y voy a sacar de esta lonja voy a sacar este manteca para hacer los tamales miren aquí son seis libras de lonja entonces ahorita les voy a enseñar cómo es que yo a veces verdad compró lonja y pues sacó la manteca para hacer los ricos tamales y sabrosos y deliciosos y cómo preparar uno la manteca verdad y pues te dura buen tiempo y sabe bien rica verdad y sabrosa también cuando esté cortando la lonja miren este yo aquí la tengo este poquito está un poquito como congeladita pero no está tan congelada verdad porque miren le entra bien el cochillo así verdad entonces yo miren así la voy cortando en trozos chiquitos para que pueda salir bien la grasita y esta es una manera como uno puede hacer uno su propia manteca compra uno este la lonja verdad y ya uno hace la manteca y la prepara bien y le queda bien rica manteca bien sabrosa para hacer los tamales así miren entonces hoy vamos a hacer este vamos a preparar manteca para los tamales o para los frijoles para lo que uno guste verdad le puede servir la manteca y queda bien rica pues miren ya tengo todo cortadito aquí miren lo hice en trozos chiquititos entonces y miren aquí tengo cuatro hojas de laurel y una cabeza de ajos y esto lo vamos a lo vamos a poner aquí a la carne y le vamos a poner tantita sal verdad yo le digo carne verdad porque tiene carnita miren la lonja entonces para que estos trocitos verdad queden como tipo chicharroncito yo ahorita voy a hacer unas tortillas de repollo hoy vamos a hacer tortillas de repollo y van a ver qué ricas van a quedar sabrosas con esta carnita entonces ahora voy a poner este la lonja a cocinarla voy a subir poquito la cámara para que puedan ver así bien entonces yo aquí tengo la cazuela ya lista y entonces aquí la voy a estar este observando verdad que queden bien este cocidita la lonja para que pueda salir bien la manteca para hacer los tamales cuando uno quiere hacer tamales o para ponerle a los frijoles también miren le pone la los ajos las hojitas de laurel y pues le puede poner una pizca de sal verdad para que tenga sabor así para que se vaya cocinando con ese rico sabor delicioso bueno miren yo aquí tengo una taza de agua caliente y le voy a poner porque ya aquí ahorita ya están bien vaporizados entonces ahora le voy a poner una taza de agua calientita para que se suavice bien la lonja y suelte toda la grasita para que la mantequita quede bien rica y deliciosa les quiero mostrar miren cómo va quedando la lonja miren está bien blanquita esta manteca va a quedar bien clarita miren porque la lonja la lavé bien lavadita y pues no le quedó sangre verdad entonces miren cómo va quedando este la lonja se mira bien blanquita bien bonita entonces así va a quedar la manteca verdad bien sabrosa miren y aquí tengo la cabeza de ajo todavía con las hojas de laurel y en lo que se está cocinando la lonja yo voy a cortar este repollo para cortarlo en trocitos y ponerlo a la licuadora para hacer las tortillas de repollo bien sabrosas que quedan en las tortillas yo cuando muelo este el repollo le pongo este unos granitos de sal verdad a la cuando muelo el repollo y esto es para que tenga un sabor verdad la tortilla quede bien rica les invito que hagan este proceso así para hacer tortillas de repollo y quedan bien ricas mi linda gente bien sabrosas y esta es otra manera como le puede uno dar las verduras también a los niños verdad cuando en ocasiones ellos miran el color y pues no les gusta verdad piensan que es algo diferente que no es verdura y entonces esta es una manera como darle las verduras a los pequeñuelos bueno miren ya están este las lonjitas miren ya sacaron todo su mantequita miren que color de rosa quedaron nada de quemados están este a la lumbre bajita los puse yo verdad entonces así es como uno puede sacarle la manteca este a la lonja y de aquí pues uno verdad pues hace uno los chicharrositos así verdad y pues ahí tiene uno para hacerse una comida sencillita y fácil de preparar y ya tenemos una comidita miren yo aquí ya les saqué las hojas de laurel y los la cabeza de ajos verdad entonces para que quede nomás el puro sabor de las hojas de laurel y de los ajos entonces aquí miren yo ya le voy a apagar y ahora voy a sacar este las lonjitas ya miren convertidas ya en chicharroncito miren así nada de quemados y bien color de rosa y le salió bien toda la mantequita verdad entonces aquí miren con esta cantidad podemos hacer ya unos buenos y ricos tamales verdad y la mantequita miren quedó bien transparentita miren bien blanquita nada de con sangre algo así verdad que se le mire color feo no esta miren bien clarita bien clarita la manteca miren ricas lonjitas esta es la cantidad que salió de las lonjitas miren ya este saliendo de la mantequita miren que poquitos quedaron esta es la cantidad que salió y miren la manteca bien bonita bien clarita mi linda gente miren sabrosa para esos ricos tamales que vayamos a hacer un día de estos por acá bueno aquí tengo todo picadito miren el repollo morado le voy a poner este como media taza de agua calientita dependiendo la cantidad que vaya a ser de tortillas miren yo aquí tengo este taza y media de masa entonces yo aquí le pongo este unos granitos de sal verdad es la sal dependiendo si usted le gusta le gustaría ponerle sal le pone verdad y si no pues no le pone verdad este le va a quedar igual las tortillas yo este me gusta ponerle unos granitos de sal para que tenga este sabor verdad entonces miren lo vamos a moler así entonces ya que está todo bien molido ahora lo vamos a poner aquí no tenemos la masa así miren y vieran qué ricas quedan estas tortillas bien sabrosas por esto lo vamos a integrar aquí miren para que queden las tortillas de repollo así miren cómo va quedando la masa bien suavecita no crean que queda este así como pegostiosa o pegajosa no nada de eso miren entonces y aquí queda un poquito todavía yo le pongo porque le falta verdad entonces así miren usted le va tanteando ahí que si le va faltando verdad le va a poner más tantita agüita de la que tenga del repollo y no crean que queda así arenosa o algo no mil bien ricas bueno mi linda gente vamos a echar la primera tortilla miren yo siempre acostumbro a tener un trastecito aquí con con tantita agua y me gusta ponerle tantito aceite verdad pero eso es es opcional verdad yo lo hago para que pues no se me pegue así la masa en las manos verdad entonces mire vamos a hacer la tortilla así mire para que ustedes vean que las tortillas de de repollo morado quedan bien ricas mi linda gente y son bien fáciles de preparar miren y quedan bien ricas y sabrosas y bueno mire deliciosas a poco no se le antoja mire tortilla de repollo mire hasta el comal llora de felicidad que le cayó una tortilla de repollo bueno aquí seguimos echando las tortillas miren y también se inflan las ricas tortillas miren sabrosas deliciosas mi linda gente bueno la vamos a poner acá miren en el aluminio como siempre hago yo para que no se manche la servilleta bueno mi linda gente miren ya están las ricas tortillas miren sabrosas y deliciosas bueno mire aquí están las ricas tortillas de repollo ya se las voy a mostrar para que vean cuántas tortillas me salieron miren a poco no se le antoja miren comida saludable mi linda gente mire estas ricas tortillas sabrosas a cualquier tiempo cualquier temporada usted se las hace a sus niños y bueno mire aquí tenemos los las lonjitas que quedaron como chicharroncitos y pues yo hice un pico de gallo y bueno aquí me voy a hacer este un taquito de lonjita y bueno mi linda gente esto está rico y sabroso miren yo aquí tengo el pico de gallo miren piqué cilantro un chile serrano tantita cebolla porque ahí tengo una salsita este al molcajete y entonces pues así miren mi linda gente algo sencillito fácil de preparar este pues así verá usted le da los las verduras a los niños cuando ellos no quieren comer que no les no quieren comer repollo que porque está morado o alguna cosa verá y miren las tortillas están bien ricas mi linda gente esta es la salsa al molcajete miren así luego le ponemos su limoncito jajaja y mi linda gente esto está pero delicioso con estas tortillitas a mano pues no a todos se nos antoja miren que les pareció a poco no se le antoja bueno aquí nos vamos a despedir mi linda gente dando las gracias siempre por estarme apoyando mirando mis videos cordiales saludos para toda mi linda gente cocineras y cocineros bueno en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre desde acá en la cocina de mercedes blog hasta la próxima chao chao